¡Muy bien! Una vez más, buenas noches a todos. Vamos a iniciar. Gracias a todos. Cortamos a Mozart. Bueno, no lo cortamos, sino cortamos la música de Mozart. Y empezamos entonces a hablar ahora de las últimas etapas, la etapa o paso 8. Y van a ver que este es un paso sumamente sencillo, porque con todo lo que yo ya analicé, ahora me toca tomar decisiones importantes, ¿no? Una vez más, revisamos lo último que hemos encontrado en validación, ¿no? Y como un breve comentario, un error que cometen muchos planificadores es empezar... Muchos piensan que la planificación es el diagrama de Gantt. Hay que planificar, sí, entonces hay que hacer un diagrama de Gantt. La idea no está mal, pero ustedes saben que detrás de... Antes, en todo caso, ¿no? Antes de iniciar la actividad del diagrama de Gantt, existen seis pasos previos. Y ese es el problema en la planificación. ¿Sí? Por favor, ustedes ahora que ya conocen este tema, no, no olviden, existe todo un sistema para garantizar y poder controlar las desviaciones. No es simplemente realizar un diagrama de Gantt. Eso no es planificar, no es del todo. ¿Forma parte de la planificación? Sí. Sí. Pero existe todo un sistema para garantizar que la planificación, más allá de ser infalible, ¿no? Y nos permita comprobar las desviaciones como tiene que ser. Ok. Bien, entonces, vámonos al paso ocho. Y el paso ocho es la etapa de implantar. Ahora ya voy a implantar. Muchos dicen implementar. Sí, podría ser también. ¿Y por qué decimos implantar? Bueno, pues por lo siguiente. ¿Ya? Vamos aquí a mencionar a estas actividades que son las que tienen que realizarse. De forma rápida. Mencionamos una a una. Hay que definir prioridades. Como yo ya tengo mi diagrama de Gantt, ya, ya tengo mi planificación casi concluida. Ahora, según todo lo que yo he planificado, ahora tengo que poner atención a mis prioridades. Tengo que ponerle atención a la gestión de los recursos. Es decir, ¿a qué recursos yo voy a, con qué recursos voy a yo trabajar? Tengo que ponerle atención a la contratación que voy a hacer y a la preparación de la obra. Si hablamos de acciones preventivas y a la ejecución, si hablamos de acciones correctivas. Es decir, ahora ya trabajamos. Esta sería la parte de construcción y a la parte donde vamos nosotros a todo lo que hemos planificado. Ahora lo vamos a, vamos a ir visualizando y haciendo, bueno, visualizando y viendo que, cómo se comporta en la realidad lo planificado, ¿no? Analizamos rápidamente estos cinco, cinco detalles, ¿no? Estas cinco referencias. Bien, primero, y nos vamos directamente al ejemplo para que sea entendido. Si hablamos de implantar, el primero es definir prioridades. Y en el ejemplo que nosotros estábamos mencionando, yo no voy a poder realizar, por más que desee, la actividad de realizar el hormigón ciclopio, si no cuento con un mixer. Si, esta es mi primera prioridad, la primera. Puedo tener una segunda prioridad. A ver, ingeniero, pero usted está mal, usted no puede hacer nada si no tiene piedras. Y aquí pondremos piedras, ¿no? Las piedras. Ah, está bien. Esa sería mi segunda prioridad. Pero, ¿de qué depende que yo empiece a analizar las prioridades? Depende única y exclusivamente de los contratos y las centrales. Ah, ok. ¿Se acuerdan ustedes? Una central, ah, y hay una pequeña observación para algunas personas que realizaron la valoración, bueno, el examen. El examen, algunos están confundiendo que es central. Y voy a preguntar, a ver aquí, a los presentes. Estimada Gaby, Gaby Cristina, ¿para ti qué es una central? Gaby Cristina Condori Vallejos, para ti, Gaby, ¿qué es una central? Una central es, ¿de dónde yo voy a conseguir el material? Exacto, muy bien. A ver, uno de tus ítems, mencióname, por favor. La provisión y colocado de gaviones tipo cajón. De gaviones tipo cajón. Ah, interesante. ¿En qué consiste esa actividad? Tengo que hacer el armado de las mallas, el colocado de las piedras. Muy bien, excelente. ¿Qué centrales tú necesitas en esa actividad? ¿Cuáles serían tus centrales? He puesto la central que sería de la malla y de las... La malla sería la central de acero en este caso, ¿no? Sí. Y la otra, ¿cuál fue? De piedra. Muy bien, excelente. Ya, ya estaban el clavo, bien, muy bien, muy bien. Excelente. Entonces, ¿tú has entendido con claridad qué es una central? En algunos casos, cuando mencionaban centrales, todos ponían almacén central. Y ese es un error. Mucho cuidado. Sobre todo aquellos que estaban planificando instalación de faenas. Ya. Analicen bien la actividad. Analicen bien la actividad. Mucho cuidado con ese tema. Porque esto lo vamos a poner entonces en un color amarillito para que quede bien acá. Este ingeniero, una consulta. Sí, escucho. En caso, digamos, de que se tenga un almacén, digamos, debido a la lejanía del proyecto. Ya. Los materiales, digamos, que tenga un centro de acopio. ¿Eso se lo tomaría como central? ¿O necesariamente, por decirle, tendría que ser la fábrica de cemento de X locación? Mira, si tú tienes, porque sería un gran almacén, ¿no es cierto? Si tú tienes la capacidad de implementar un almacén para poder desguardar todo tu semente y tenerlo listo, podrías tomar en cuenta eso como un almacén o como una central. Pero, una vez más, vuelvo a repetir cuál es el concepto de central. Central es, vamos, en palabras más simples, esa es la tienda, el lugar que te va a proveer los materiales. Eso es central. ¿Sí? Entonces, a no cometer errores. Entonces, sí, efectivamente, yo voy a tener un almacén grande y ya voy a tener mi cemento. La pregunta, ¿de dónde te va a llegar ese cemento? Ah, ya. No, me va a llegar de Chuspichuspi. Excelente. ¿Y qué tan lejos es Chuspichuspi? No, Chuspichuspi es relativamente cerca. Ah, ya. ¿Es la única central? Sí. Tomen en cuenta que si no hay identificación centrales, y yo, y ese es el problema de planificación, existe mucho exceso de confianza. Entonces, puede que yo me, voy a estar seguro de que va a llegar el cemento a mi central y no estoy tomando en cuenta, bueno, a mi almacén, estoy tomando en cuenta mi central, puede que cuando yo necesite el cemento tenga problemas. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a definir prioridades. Tengan mucho cuidado con ese tema, por favor. No coloquen todo en almacén central, porque da la impresión de que su almacén va a ser un almacén sumamente equipado. Y eso, en la realidad, no siempre es así. Muchas veces conviene simplemente trasladar el material en un tiempo propicio a la obra, bueno, a la obra, en el momento adecuado. No, eso tiene que tomar muy en cuenta, por favor. ¿Ya? Bien, entonces... Ingeniero, una consulta más, pero... Sigue, 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 sigue. Este, ingeniero, y en el caso de un banco de agregados, por ejemplo, mi proyecto está cerca a un río, y bueno, a veces haciendo unos estudios, se determinaría, digamos, que sería un buen mal. En este caso, ¿eso podría considerarlo como una central? Porque estaría prácticamente... Sí, desde el punto de vista de la planificación, tienes que tomar en cuenta como una central. ¿Por qué? Porque si bien está cerca a la obra, vamos a decir, este pequeño yacimiento de agregados, no te pertenece, pertenece a la comunidad. ¿Qué significa? Que puede que la... Y como pasen muchas obras, la comunidad se organiza y empieza a venderte el material del lugar. Hay un caso bastante interesante, esto pasó en los Yungas, ¿sí? De un colega que estaba trabajando ahí, y me dice que él tenía cerca, donde estaba trabajando, había las siguientes opciones, me dice, había obviamente en el lugar areneros, hay personas que te venden arena, pero también había en el lugar un pequeño yacimiento, él dice, entonces yo voy a sacar de aquí mis agregados, y no lo tomó en cuenta en su planificación. Es de más, él ha considerado que eso era de fácil acceso. No consultó, la etapa de información, él se pasó, ¿no? Al momento de ejecutar, cuando él quiso explotar ese lugar, cuando quiso tratar esos agregados, tuvo problemas con la comunidad. Y peor aún, él obviamente tuvo, ya tenía un cierto costo ya ajustado para los agregados. Cuando quiso adquirirlos, se dio cuenta que en toda la comunidad, las personas que trabajaban con arenas, que eran como 4 o 5, se pusieron de acuerdo para poner un precio único y elevado a los agregados. Entonces, él tuvo un problema muy, muy serio. Entonces, por más de que tengan cerca a su, al lugar donde se va a emplazar la obra, algunas especies de, o algunos yacimientos disponibles, es siempre en la etapa de información importante realizar un estudio sociotécnico. ¿A qué me refiero? Es decir, hay que considerar si ese tipo de yacimientos pueden ser utilizados sin que la comunidad tenga algún tipo de, o sin solicitar el permiso de la comunidad. Hay que tomar muy en cuenta ese tema, por favor. Me pareció muy interesante la pregunta. Bien. Entonces, acá, volviendo a lo nuestro, ya saben. Inge, una consulta más, una consulta más, acerca de las señalizaciones, Inge, por ejemplo, a mí me ha tocado las señalizaciones, ¿dónde serían mis entradas? Yo lo he puesto solamente, centrales señaladas de fabricación, nada más, ¿no? Sí, te conviene en este caso, dependiendo mucho de cuánta señalética tú necesites, ¿sí? Puedes emplear una central, pero ojo, me hiciste acordar de un detalle que observan sus planificaciones. Algunas centrales las mencionan, pero no las rotean, menos las mapean. No están ni roteadas ni mapeadas. Entonces, yo he estado usando una presentación que decía, el lugar está en un área urbana y podemos comprar de algunas peseterías del lugar. Ese es un caso demasiado hipotético. Tú estás apuntando a que el trabajo salga de la mejor manera posible, entonces, identifica siempre centrales. En el caso tuyo, Neyer, si estás trabajando con señalética, bueno, la señalética la puedes comprar en lugares especializados, ¿no es cierto? Depende, una vez más, repito, de cuántas señaléticas necesitas. Pero si no es mucha señalética, eso se puede conseguir efectivamente, tal vez en alguna pesetería, pero también roteala. Aunque no lo parezca, por falta de algunos insumos así tan simples, no se puede hacer. Yo les he comentado un caso que tuvimos en la alcaldía. O sea, teníamos las bolquetas haciendo fila en Redimix, y eran como seis, siete bolquetas, seis bolquetas, estaban haciendo fila para recibir hormigones. Teníamos la operación lista. A las ocho empezamos la actividad, y la primera descarga de hormigón se realizó casi a luna de la tarde. ¿Por qué? Por falta del cheque. Se mandó el cheque, pero resulta que el cheque tenía que ser verificado. O sea, fue un tema demasiado simple. Por eso la planificación se quiere de estar bien realizada. No, no, no se confía. ¿Ya? Vuelve a la consulta en ella. Ok. Bien, entonces, volviendo a lo que estábamos comentando. ¿Sí? Paso ocho. Defino prioridades. La primera, segunda, tercera, etc. En este caso, las prioridades, si estamos en el caso de que yo puedo conseguir sin mucha dificultad las piedras, mi primera prioridad es el mixer. ¿Qué significa esto? Que tengo aquí que darle duro al mixer. No tengo que buscar toda la información sobre el mixer y garantizar que el mixer va a llegar al lugar. Ya, eso, de eso se trata. Sin este equipo no se puede hormigonar. Ustedes tienen que verificar. Hagan un listado de prioridades, porque si no le pongo atención a este trabajo o a esta, a este ítem, a este recurso, la actividad no se va a desarrollar. ¿Sí? Segundo, gestionar los recursos. ¿Ya? ¿Tiene que ver con el paso anterior? Sí, en parte sí tiene que ver con el paso anterior. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, aquí dice, concretar el costo por mezzo cúbico de hormigón, gestionar el pago por anticipado. Ah, ya. Si yo sé que mi prioridad es el hormigón y sin el hormigón no puedo, sin el mixer no puedo hormigonar, me conviene tener el pago listo. Es por eso que les comentaba del cheque que nos pasó a nosotros en la alcaldía. Y fue una vergüenza, porque teníamos todo el personal y éramos más de, qué sé yo, 50 personas ahí en las puertas de Red Inix y nadie hacía nada por el tema del cheque, ¿no? Falta de gestión, falta de planificación y el tema era justamente el que no se gestionaron los recursos de forma adecuada, en el tiempo adecuado, que no les pasa a ustedes lo mismo. ¿Sí? Por eso aquí nos llamamos la visa, dice gestionar el costo por mezzo cúbico del hormigón, gestionar el pago por anticipado, etcétera, ¿no? Eso tienen que verificar también. Según las prioridades de recursos, voy gestionando los recursos para tener las prioridades. Tercero, implantar, bueno, contratar. Una vez que ya tengo mi actividad priorizada, ahora lo que voy a hacer es realizar la contratación, ¿no? Y solo para que no me pase lo que hemos mencionado, realizar el pago una semana antes de dar inicio a la actividad. Es decir, tener en cuenta que el recurso va a estar disponible cuando yo lo necesite. Este es un ejemplo, simplemente, ¿no? Si hablamos de competición de personal, aquí podríamos poner realizar una convocatoria tres meses antes, o un mes antes, etcétera. Si se trata de maquinaria, podemos decir, alquilar la maquinaria y tenerla en mantenimiento antes de iniciar la actividad. A eso se refiere. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Los recursos para realizar el mantenimiento, etcétera. ¿Sí? Y para terminar ya el paso ocho, vamos a ver acá lo último, que son estos dos. Implantar las acciones preventivas y las acciones colectivas. Y acá, lo único que estamos haciendo para que sea de fácil entendimiento para ustedes, ¿sí? Es, esto lo vamos a poner aquí abajito, es lo mismo. Lo implantar lo vamos a poner acá. Preparación de la obra, esto lo vamos a ampliar un poquito más para que pueda visualizarse mejor. Ahora sí. ¿A qué nos referimos? Aquí estamos haciendo mención a todas las acciones que yo ya he previsto que la experiencia a mí me ha enseñado. Por ejemplo, dice, verificar volúmenes de piedras necesario antes de la base, para la base diario. Iniciar la actividad nada menos de tener concluido todo el frente, ¿no ve? Debe existir siempre una conexión visual entre el ayudante y el conductor. Esto porque, para evitar accidentes. Esto, esta es la experiencia que yo he tenido o la investigación que he realizado para evitar que la actividad salga mal. Y si sale mal, ¿qué voy a hacer? La tengo que registrar. Por ejemplo, aquí que hemos hecho una simulación, se simula el hormigonal en el horario y correcto en época de invierno para evitar fisuras, prematuras y congelamiento del agua. Tener un buen ayudante disponible en caso de enfermedades. Aquí estamos simulando que la persona se ha enfermado, la gente se ha enfermado por falta de ayudante si se ha causado la actividad. Buscar centrales alternativas de piedra en caso de cubicar y verificar la carencia del mismo, ¿no? Puede que se le hice un mal cubicado y necesite otra central de piedras. Entonces, por eso hay que tomar en cuenta. Esas son acciones correctivas. Estas son acciones hemos asumido que las, nosotros las hemos registrado porque hemos tenido que hacer esto en una actividad anterior. Ha sido la actividad correctiva, ¿no es cierto? Verificar el ruteo antes de partir de la central de la central de hormigón. Son acciones que van a mí en todo caso, bueno, que tuve que hacer para evitar o para dar ejecución o continuar con la ejecución de la actividad, ¿no? Esto tiene que ver mucho con el paso 9 que lo vamos a ver la semana que viene. Ok. Bien, ya para finalizar esta parte, hay uno de sus compañeros que prepara una presentación rápida. Lo vamos a ir a compartir. Es, ¿dónde estamos? Aquí está. Ok, el señor es ¿dónde estamos? Luis Alberto Poma, ¿estás listo, Luis? Sí, ¿cómo están? Buenas noches, sí. Buenas noches, ya. A ver, vamos a ver una vez más, parece que hemos tenido ahora sí. Muy bien. Tienes 15 minutos, papá, puedes empezar. Ya. Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo voy a hacer una capacitación sobre las instalaciones eléctricas recomendadas para edificaciones. Más que en la etapa de construcción que son los más complicados con la parte de coordinación, con la, con el personal de trabajo, con los espacios o con el aire libre de circulación que tenemos. En el, en esta diapositiva podemos ver qué es la comitida. La comitida de energía. Empezamos, la comitida es el que viene de la red principal, lo que nos da de la paz. Este es el poste, como nos está mostrando es el principal de la paz que nos da el preste de servicio. Hay un transformador ahí que nos transforma a 220 voltios lo que necesitamos nuestros equipos y llegamos lo que es al medidor de energía que todos los domicilios tienen y de ahí nos centramos al tablero general que es el control de, de una casa, es el que controla todos los equipos de tu casa o de una edificación y después llegamos a los equipos que los demás pueden ser en nuestro caso mientras serían los que son mezcladoras, taladros, diferentes equipos que utilizamos en una construcción. La siguiente diapositiva por el principio básico de una energía o de la electricidad lo que tenemos que saber es la ley de Ohm. Nuevamente lo que nos da de la PAS servidor digamos nos da lo que uno sabe es la tensión es el voltaje en la parte de lo que es monofásico y trifásico. Este es digamos que nos permite calcular el voltaje la corriente y la resistencia. Muy bien. Siguiente por favor. Aparatos de medida. Este es un equipo es un multímetro que todos los eléctricos deberían tener y también en la parte de mantenimiento para una edificación porque cualquier momento o cualquiera que haya una desconexión se puede medir el voltaje y saber si tenemos energía. Que mayormente hay otras formas de medir la energía que hacen con un foco o están tocando con la mano y esos no son adecuadamente aplicada. Siguiente distribución de eléctrica. Esta es la forma de dos suministros en toda Bolivia lo que es suministro monofásico y suministro trifásico. Aquí vamos a ver los dos que son suministro triférea y suministro trifásico delta. En lo que es delta es el que nos llega cuando una fase llega con línea y otra fase línea. Lo que nos está indicando el ingeniero es el delta es el que tiene donde tiene dos son los tres fases que salen cuando un domicilio son dos fases y su protección tiene que ser bifásico y cuando es en el siguiente los delta se utiliza lo que son los térmicos monofásicos solo protección de línea y ya no como tanto del neutro. La siguiente por favor. Medidas de protección Este es el objetivo de medidas de protección mayormente lo que sucede en las obras es que los cables están siempre pelados o utilizan cables muy ross o cables que no cumplen con las normativas por ejemplo lo que he visto en las construcciones es que utilizan cables como son los blancos cordones que ni siquiera están separados los cables están unidos entre sí y algún momento de pisar el caminar el trabajador empieza y sucede esta imagen o lo que ven alguien quiere alzar de la lluvia y le agarra la energía termomagnético termomagnético son una protección para la energía es un protector principal digamos si algún momento hay un corte de energía este está entonces ¿qué pasa? si esa persona que estaba anterior agarrando la corriente entonces este termomagnético ve que hay una una fuga de corriente ahí y empieza a saltar esa es la protección que deberíamos tener todo deberían tener todas las edificaciones el siguiente por favor el diferencial estos diferenciales son estos diferenciales son un poco diferentes al termomagnético porque estos se utilizan para proteger a las personas son diferenciales que tienen de 30 miliamperios y también para los equipos que hay de 300 miliamperios entonces esto mayormente ya para domicilios para escuelas pero hay algunos momentos que se utilizan para para edificaciones para tener mayor precaución digamos que no tengan que proteger a las personas de la construcción siguiente sistema de puesta a tierra mayormente la gente piensa que el sistema de puesta a tierra no es importante en realidad es lo más importante que hay ¿por qué le comento esto? porque en realidad la persona haciendo agarrar con energía en la interior imagen si hubiera tenido una puesta a tierra el equipo que está tocando la corriente ya no se hubiera ido a su cuerpo no se hubiera ido a tierra el sistema de puesta a tierra es la función de este de puesta a tierra es que la que va a circular o la corriente que va a ir tiene que tener un buen acceso a tierra una descarga entonces es muy importante que este aterrar equipo metálico que tengamos en edificación en la siguiente por favor influencia de la intensidad de la corriente en aquí que de 0 a 10 mil amperios estos son los que influyen al cuerpo humano movimientos de refleje reflejos musculares que le pasa a la persona si es que está de 0 a 10 mil amperios de 10 a 25 mil amperios generan contracciones en las personas y dificultan la respiración aumenta de la presión y de 25 a 30 mil amperios irregularidades cardíacas y fuerte efecto de afecta a los músculos respiratorios a partir de 4 segundos quemaduras eléctricas y de 40 a 10 mil amperios a 10 mil amperios produce lo que es fibrilación ventricular del corazón y superior de 10 mil amperios sufre una parada durante una circulación de corriente y eso ya depende del tiempo por ejemplo es menos de un minuto ya ya tiene una fibrilación así en la siguiente por favor malas aplicaciones en edificaciones y mayormente todas las tomas que tenemos en la edificación son de estas características o son por ejemplo en aquí estamos observando que entra dos cables están derivando de la parte de arriba y entra unas tomas que están derivando ahí pero lo que ellos lo que no saben es que de cada de cada toma solo puedes derivar dos dos o sea que hace puedes hacer funcionar pero con esto mala instalación están haciendo funcionar se observaron casi siete equipos están disponiendo siete equipos para utilizar entonces es una mala instalación y no se debe hacer esto estas conexiones en la siguiente por favor estos son los recomendados para lo que son la parte de construcción se llaman cables enchaquetados aparte de tienen una aislación de pendule y para juntar todos los cables tienen otra aislación son cables enchaquetados que nos que nos piden el seguridad industrial para que se pueda utilizar eso la siguiente por favor tableros principales y secundarios los principales son por ejemplo en un edificio de construcción que tenemos 22 pisos o 15 pisos es recomendable que tengamos un tablero principal abajo donde esto va a funcionar veniendo del transformador que tengamos y es recomendable que los tableros secundarios estén cada tres pisos para que no haya caída de tensión mayormente a tus equipos a todos los equipos a moradoras taladros todos los equipos que utilizamos en la edificación lo que afecta mayormente es la caída por eso es muy recomendable que se utilice lo que es la instalación trifásica entre el tablero primario y los secundarios y después de los secundarios ya se podrán derivar los corrientes monofásicos voltajes monofásicos para los equipos que necesitan la siguiente eléctrica en los equipos estos son los equipos estos son estas son las conexiones que yo he visto en las edificaciones que utilizan que no son recomendables como estaba comentando el cable el cable es el cordón el cable cordón que no se debe utilizar en edificación y esas son las tomas hay una falla ¿por qué? porque hay una hay un calentamiento medio adentro ese calentamiento ocurre cuando la conexión entre la fase y el bornes del equipo no se conectan bien entonces genera un chispeo ahí no hay muy buena conexión y empieza a calentarse empieza a derretir esa parte la siguiente por favor instalación de distribución eléctrica es una imagen aquí hay unas líneas de media tensión y otras que son de mil líneas de baja tensión por ejemplo en media tensión la normativa nos dice que está cerca de unos 50 cerca porque estos mayormente su voltaje es de 69 kilovoltios eso eso genera un cálculo y como el cuerpo tiene metal entonces te puede te agarra la energía circula una corriente en tu interior y matar y en la parte lo que es la corriente va voltajes bajas puedes maniobrar pero no tocar puedes acercarte pero no tocar los cables en la siguiente por favor eso sería respecto a lo que es instalaciones y modificaciones cualquiera consulta que tengan necesitaré responder una consulta dígame hola se escucha muy bien una consulta en el caso de las edificaciones por decirte de la paz que tipo de cable es recomendable porque generalmente bueno como sabemos bien hay maestritos que están en la visión interna y se ve muchas operaciones que causan corte o que estos mismos se derriten dentro de lo que es la instalación interna en la instalación interna la norma nos dice que para iluminación puedes utilizar lo que es el 14 AWG en milímetros sería 2.5 y lo que es en tomacorrientes tienes que utilizar el cable 12 AWG que es el 4 milímetros y en tomas de fuerza lo que son el 10 AWG ya pero de esos de esos rangos digamos no me puedes utilizar en iluminación digamos un cable número 16 lo que mayormente utilizan los maestros o me puedas poner por ejemplo en un iluminación en un circuito de iluminación no puede ver más de 20 iluminados y mayormente que hacen los maestritos desde abajo te lo mandan un número cable 14 y te lo conectan todas las luminarias que ya son más de 30 y eso genera el calentamiento del cable alguna consulta más bien lo que comenta estimado respecto a la toma y a los números de cables algo que tienen que verificar por favor el gran problema es que muchas veces en los cables de iluminación del cable de iluminación nosotros realizamos la toma de energía y hay que tomar muy en cuenta ese tema es decir yo de la iluminación eso en algún caso especial se puede hacer pero no voy a conectar aquí mi amoladora porque el número de cables no me va a dar voy a quemar la línea y la semana que viene les voy a comentar un caso muy triste sobre una señora que tenía una galería y se hizo engañar el tema fue la energía es muy complicado es de visión importante siempre que conozcan según el número de cable cuál es el que conviene en función al uso que se le va a dar a la red eléctrica si iluminación 14 yo prefiero en lo personal prefiero usar 12 obviamente es más caro si el costo de la instalación eléctrica en una construcción asciende más o menos del 25 al 30% del costo total que significa que si yo voy usando cables de menor número voy usando más el gran problema son los prejuicios que vienen más adelante y un cable que está sometida a alta intensidad de energía eléctrica tiende a calentarse y de ahí se producen justamente los incendios ¿ya? bien muy interesante la exposición estimado agradecidos a todos ya saben aquí hay preguntas que tienen que contestar contéstenla hasta las 9 y media por favor ¿cuáles son las periodas de sus ítems? mencione tres y el por qué y el por qué ¿ya? mucho ojo con estas tres preguntas las prioridades de sus ítems mencione tres prioridades por sus ítems mejor si mencione de todas sus prioridades y por qué son prioritarios ¿estamos? ¿hasta qué hora tienen que enviar esto? esto van a enviar por favor hasta las 9 y 30 9 y 30 si es la antigüedad se les dio más tiempito ahora ya no ¿ok? listos señores un abrazo entonces atentos a sus respuestas nos vemos la semana que viene sigan trabajando en su planificación y así viene la defensa oral un abrazo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!